¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 12 de Sombras de Guerra. En el vídeo anterior conseguimos capturar una nueva fortaleza. Terminamos con las misiones de Gondor, así que lo más probable es que no volvamos a ver a Idril, por lo menos en este juego. Si hay un próximo, pues a lo mejor sí. Y avanzamos un poquito con las misiones de El Tariel. Y ahora tengo pensado comenzar con una nueva misión de esta muchacha, de El Tariel. Y después parece que vamos a hacer una misión muy sabrosa. Pero primero esta, para ir calentando. Interrumpe el ritual para que los capitanes no se conviertan en elegidos. Antes de comenzar el vídeo usé un buff de experiencia que me dieron con aquellas cajas que abrimos hace un tiempillo. Alcanza el Tariel. ¡Ah, tenemos aquí al lado! ¡Vamos! ¡Cuenta! ¿Por qué quieren corromper a mis fieles aliados? ¡Pero hijo mío! ¡Vaya puta mierda de salto doble, tío! ¡Qué pedazo de mierda de salto doble fue ese, tío! Vale, interrumpe el ritual, rescata a un adepto antes de interrumpir el ritual. Rescata a un adepto antes de interrumpir el ritual. Bueno, me voy a acercar a uno, a ver qué hay por aquí. A ver cómo tenemos el asunto. Vale, bajamos aquí suavemente. Capturamos. Tranquilito. Vamos, venga. Muy bien. Nada, volvemos aquí. No ha ocurrido absolutamente nada. ¡Cállate la boca! ¡Escóndete! No hagas nada. No hagas nada. Que nadie haga nada. Vale, vale, vale. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño fue eso, tío? RB, tío. ¿Por qué coño la agarra? Joder, estoy delante del poste y decide... Vale, aquí hay hierba. Un poquito más. ¿Vale? O sea, no ha pasado nada. No habéis visto nada raro. Dios mío, parecía el Unity otra vez. Volver a ver el Unity. ¿El tío se va a ir o va a seguir haciendo esas putas mierdas? Vale, se va. Nos tenemos que calmar un poco, ¿vale? Porque aún está cerca y no queremos hacer mucho ruido. Entonces, vamos a esperar un filetín. Menos mal que no ven a la IA. Y ahora vamos. Vamos. Perfecto. Yo rescato a todos mis adeptos. ¡Coño! ¡Hombre, con lo que cuesta capturarla! ¡Ajá! Han intentado sacrificarme. Vamos, muchachos, date más prisa. Aquí, tranquilamente. Perfecto. ¡Madre mía! ¿Cómo tienen a este...? ¿Por qué está de rodillas? ¡Que no, coño! ¡Que no! ¡Que no! ¡Liberar, liberar! ¡Lo he visto! ¿Cómo, cómo, cómo libero a ese hombre? No sale liberar. ¡Ey! ¡Bien, pero! No sale liberar. O sea... ¿Qué diablos? Bro, ¿qué ha sucedido, hombre? Perdón. ¡Dale otra vez! ¡Liberar, liberar! Vale, las cadenas. ¡Este ritual es horripilante! Vale, vamos a por el... ¡Malparido! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡No le pude atacar! ¡No le pude hacer eso! ¡Qué cojones, tío! Venga, todo es contra ti. Puta. ¡Pero, pero, pero! ¡Hostia, perdón! ¡Pero, pero, pero! ¡Halo por aquí! ¿En qué? ¿El juego no sabe diferenciar a quién coño quiero atacar? Estoy apuntando a ese sitio, pero, evidentemente, quiero atacar al... Cuidado. ¡Quiero atacar al Nazvul! Ahora te presentas. Ahora, únete a nuestro ejército. Sirve al rey brujo. ¿What the fuck? Vale, está viniendo mucha gente. Vamos, lo pillo. Vale, uno menos. Vale, vale, vale. Derrota a un Nazvul menos. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, 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 espera. Que aquí hay mucha mierda, tío. Uh, te bajas del caballo. Tío, tío. No sé quién es mío ni quién no es mío. A ver si nos entendemos. ¡No, no, 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 no! A ver. ¿Puedo capturar al perro? Tío, tío, aquí se está liando parla. O sea, aquí no... Esto no... Yo me enfrento a él. Alguien ha estado hablando de nosotros. ¿Seguirá trabajando este espía cuando te tenga a mi disposición? Si habéis terminado de hablar, destripemos al Tarko. Vale, ya se callaron, tío. Cuidado, vamos a calmarnos. Hostia, espera, espera, cuidado con esto. Espera, espera, ¿quién está quebradizo para pillarle? No, no le puedo pillar porque es un elegido, ¿vale? Pero... Hostia, espera, 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 espera. Muy bien. Creo que ese lo... Muy bien, muy bien. Narca del viento. Nacra. Nacra del viento. Cuidado que este me va a contra... Que me va a hacer un ataque o algo. Hostia, yo, 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 vaya. Se pegaron una... Mira, me estáis tocando la puta polla. No, 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 no. Si te estoy dándole al B, muchacho. Le estoy... Al... B, estate quieto. Venga, que no. Largue por ahí. Plata. Ahora pillamos a este que está desprevenido. ¿Se cargaron al otro? Venga, dime que sí, dime que sí. Ese, sí, sí, sí. Joder, tengo un equipazo de puta madre, ¿no? Yo me ocupé de los Nazgul y ellos se ocuparon de... Acá tú. Se ocuparon de esos, tío. Muy, muy bien. Chas, qué equipazo, chaval. Esta fortaleza no va a durar nada. ¿Y qué le pasa a Talion, tío? ¿Esta misión está murada? Nuestro ejército sigue fuerte. Y hemos garantizado que los Nazgul no puedan encontrarnos. A ver, sí. Pero todavía no los hemos derrotado. Y mientras sigan por ahí, no estamos a salvo. Sobre todo tú. Madre mía, que acabe ya esta misión. Que esto está bugueado pa'l coño. Joder, no me libro, ¿eh? En todos los juegos. Siempre me pasa algo. Entre el Nazgul ese cayendo al infinito y más allá. Y las cosillas estas que acaban de pasar ahora. ¿Qué es esto? A ver, mejora desbloqueada. Dominio de sombras. Activar esta mejora te permite dominar con sombra a un soldado o un capitán. Quebrantado en el mismo disparo, tío. Lo de siempre, ¿tá? Por ahí. Todo consume dos malditas flechas, tío. Todo. Cada vez que hago un ataque de sombra o algo de eso. Vamos. Pues ya ves tú que chiste. Tienen menos poder, pero oye. Tengo más miedo. A ver, ¿qué nos han dado? Vale, sí. Este podría llegar a ser mejor. Inflige un tiro a la cabeza. No. Qué sencillo, ¿no? Es jodidísimamente sencillo. Vale, eliminamos este arco. Miramos el anillo. El anillo que no es tan único como nos hacían creer. ¿Por qué no paramos de conseguir? ¿Podría ponerme este? Sí. Pero es que este no lo he mejorado. Y como yo mejore a este, va a ser mejor que este. Pero me lo tengo que dejar equipado para poder mejorarlo. Para matar a enemigos durante la ira élfica. Que no sé yo si voy a conseguir matar a 10. Pero bueno, no importa. Mira, esto lo puedo mejorar. Paso por encima de esto. A ver si hay alguno o no. Vale, pues ya está. A ver, siguiente misión. La que aparentemente estará rica, 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 sabrozona. Daño de Karnan. Targoroth se alza desde las profundidades de Gorgoroth. No permitas que llegue a la superficie. Tiene pinta de ser una misión bastante complicada. Si nos vamos a enfrentar a esa criatura. ¿Lo están invocando? ¿Cómo va el tema? Creo que sí. Talgoroth, te pedimos que asciendas y te unas a nuestra gloria. Álzate y únete al ejército de la sombra. Ven a nosotros. Tú reina. Álzate, álzate, álzate. ¿Qué están desenterrando? Están invocando a la muerte. Pero será la muerte para todos. Incluido ellos, creo que sí. Zoge el Eterno, nuevo objetivo. Derrota a los 10 acólitos. Vale, muy bien. Procedamos. Por cierto, chiquitín, pero tú te quedas aquí. Vamos para allá. Comenzamos. Aquí está el primero. Madre mía, cómo subiste tú aquí. Derrida, muchacho. Entiendo que yo pueda. Porque yo soy el puto amo. Tengo esos supersaltos y tal. Pero este hombre... Hostia. No, no llega. Está muy lejos. Ya está. Todos los camperos eliminados. Ahora vamos a por estos de aquí debajo. Que van a ir cayendo poquito a poquito. Quiero matar a este. Muy bien. Ahora, que tengo todo cargado... Aquí no ha ocurrido nada, cabrones. No, no. ¡God. ¿Cfenés? Es un honor conocer al muerto más famoso de Mordor. Dejaste asombrado al mundo con ese truco de forjar anillos. Después de eso A Targorod solo le hacía falta Un empujoncito Ahora Sale hacia la superficie Y viene En tu busca ¿Por qué mi búsqueda? Soy buena gente Me va a atacar, hijo de puta ¡Venga, tío! ¡Sáltale! ¡No puedo! ¡Ven! ¡Cabrón mordido! ¡Venga! No se le puede... ¡Eh, eh, eh! No acaba aquí Despertaré a todos los muertos de Mordor Antes de que acabemos A todas las vidas que quitaste Y cuando se levanten ¿A quién crees que buscarán? Sí Volveremos a vernos ¡Rogado por la oscuridad! Bueno, 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 bueno Parece que tenemos que acabar con uno de estos que está por aquí ¿Suelto? ¿Tú? Ya está No, no vengas La acabo de decapitar Te recomiendo que... Yo acabo de cargarme a... ¡Muere, muere, muere, muere! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Yo no es por nada, pero... Me acabo de cargar uno amarillo y no me contó A ver si me cargo a este y me cuenta Vale ¿Salta al pozo? No, 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 no No, 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 no Espera, 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 espera Eh... Deja que al menos me cure, ¿no? Me he lanzado al pozo ahí... Sin curarme y vamos No, criatura Sí, se vio que se puso en rojo Todos lo vimos Venga, 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 venga Venga, hombre Ahí Eso es No, no, me falta un poquito de vida Pero da igual Saltemos al pozo A tomar por culo ¿Pero en serio todavía hay gente aquí? Me cago en la leche Seguro que se los carga Dile no puedes pasar A ver si funciona Díganlo Díganlo rápido Porque os va a matar Tardaron mucho Tardaron mucho Oh, plantas contra fuego El anillo de la muerte La llama nos queme Vosotros lo despertasteis Bueno Bulbasur contra Charmander Vamos a ver quién gana Oye, que si está en la lava Yo no puedo acercarme, ¿no? Creo que va a saltar, ¿verdad? Y va a ser espectacular Voy a estar Voy a estar Bulbas o la mierda En la espaldita En el hueco ese No dejes Que te alcance algo En el pechote No, para, 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 para Vuelta al sueño infernal A la tierra Invades mi dominio ¡Joder, joder! Tiene la espalda rica ahora, ¿eh? La tienen Puedo buscar puntos débiles Cuidado Salta más, salta más Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Joder! Pero si ya tiene la espalda Ah, vale, vale Ahora sí Sí que puedo Cuidado, cuidado, cuidado Ahora, 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 ahora Toma, cabrón Esa es la buena ¡Eso es! Píllala ahí ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué caen mierdas aquí, tío? Alguien me explique El por qué están cayendo cosas Justo aquí Ahora, ahora, ahora Toma Ahí, ahí Esa ¡Joder! ¡Joder! Todavía le queda bastante vida, ¿eh? Menos mal que está el bicharraco este gigante aquí Ayudando Porque si no No, no, no No te puedo dar, no te puedo dar No te puedo dar Ahora Yo creo que no llegaremos a derrotarlo, ¿no? O sea Se largará o le debilitaremos Pero ¡Vale! ¡Venga acá! ¡Vamos! 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 ¡Qué guay, ¿no? Ah, mira Conseguimos completar el opcional Como unos cracks Oye, pero que el chaval puede volar, tío No es comparable Dios Quick time Como lo esperaba Vamos a manejar al colega Ok, yo La Y esa ¿Le puedo atacar yo o solo me defiendo? Creo que solo me defiendo Dios Vaya host Puti, fruti Bien Toma 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 Oh Quick time Quick time Toma ahí Toma ahí Buena, buena, buena El quick time debería avisarlo, macho Joder Lo ponen de repente Vamos Epa Bueno, también con el B Joder Aquí te ponen de todo Vamos Que está turrido Cabrón Es duro, ¿eh? Que casi no le bajamos vida Vamos a ver Con el B otra vez Que es un tramposillo Vamos a pegarle Una somanta de palos Se está llevando el chaval Conchas Me creé pillar desprevenido Está en plan psicología inversa ¿No? A ver Atacándome siempre con el B Con el B Con el B ¿Le ataco ahora? Toma en el pecho Toma en el ala No, en el ala Pero ahora no puedo Está ahí Bien Bien Bien, bien, bien Sin concentración ¿No me vienes a mí, tío? Yo sigo órdenes Aquí se va, ¿no? Venga Pillo flechas Y nos subimos Madre mía Este hombre está aguantando Bulbasaur Este es un crack Es un crack Seguro que todos Estabais votando Apostando por Charmander Y mira, ¿eh? Yo aposté por Charmander Charmander mola Bulbasaur no Pero creo que va a acabar Ganando Charmander, ¿eh? Le va a reventar la cabeza, tío Pero es algo Talion ¡Uma! No sé qué pasó, pero Le arrancó la cabeza, creo Volcano Charmander Pero Bulbasaur, tío Más caña ¿Ves cómo se escapa al final? Le debilitamos Pero no lo eliminamos No hay reposo para ti O para nosotros Inmortal Hay que seguirle Su poder Es verdaderamente Formidable El espíritu de Karnan Ha sido testigo Muchas veces De la devastación Y el renacimiento De la Tierra Media He estado aquí Mucho antes que nosotros Y seguirá mucho Después De nuestra muerte Tú técnicamente Estás muerto Y yo Así que, bueno Vale Subimos al 34 Creo, ¿no? Si no detenemos A Targoroth Cruzará las fronteras De Mordor Tirará a Roja Ni Gondor Eso no puede ser Tengo dos puntos De habilidad Para gastar Pero de momento No O sea, ya tengo Todo comprado Básicamente Todo lo que quiero Así que no No sé en qué gastarlo Ya veré Ya veré Misiones Anda, anda, anda Anda Pero mira Si por haber avanzado En Karnan Se nos ha desbloqueado La de Bruce Interesante Vamos a ver Qué se cuenta, ¿no? Que hace tiempo Que no sabemos Nada de él Vayamos a Nurnen Capturado ya por nosotros Desde hace tiempo La mejor defensa Te has hecho Con la región De Nurnen Pero por cuánto tiempo Las fuerzas de Sauron Se preparan Para atacar tu fortaleza Y recuperar la región Debes defenderla Vaya No me esperaba Que fueran A atacar mi fortaleza Por lo menos Por lo menos En la campaña Pero bien, bien Está guay Está guay ¡Montarad! ¡Tienes problemas! Menuda novedad Deja de molestar al jefe Con tus tonterías Quejica ¿Quéjica? ¡Eso me ha dolido! Y eso aún más ¿Qué es lo que pasa? Que me ha roto una costilla Lo que quería decirte Es que están atacando al fuerte Saben que estás aquí Y mi túnel de huida Está inutilizado Prueban nuestras defensas Y a los defensores Bruce ¿Eh? Tendrás que defender el fuerte Eso parece una misión Para el señor Como se llame El mismo que me arrebató El puesto que me correspondía Deberás hacer Lo que se te ordene Vamos, hombre de luz Que estoy de broma Ya sabes Cómo me gusta rajar cuellos Defenderé el fuerte Como si fuera mío Yo también quiero ayudar Empezaré por la despensa No hayan envenenado la comida Ah, muy bien Muy bien Es muy perspicaz Muy agudo, ¿eh? Me gusta Cómo piensa Aquí vienen Un gol El táctico Oye, pelotudo No tenía que haber hecho eso Pero me vale Vamos Vamos Cuidado detrás Intentes lo que intentes No funcionará No hay resultado Que no haya planeado Ajá Cuidado con el puto perro, tío Me está rayando la cabeza, loco Viene muy a saco ¡Hostias! ¡No! ¡Qué leído, muchacho! ¡Uh! Y la cámara, la cámara, la cámara Madre mía ¡No, tío! ¡Qué! ¡Ah! Atacaste al aire, estabas Muy bien Por fin, muerto Vamos Hay que ir por allá Que me necesitan Vamos Levántate Eso es ¿Cómo va el asunto? Vamos Bien De momento Muy bien Vale Gracias por darme Ah, vale Muy bien Vamos a ver Si lo podemos capturar Yo qué sé Para tenerlo aquí Como Vamos a votar No, quédate y luches Hijo puta Pues mira Ya tenemos Ya Hostias Cuidado de quedarse Por allí Uy, perdón ¡Mierda! ¡Susukea! Uy, fallé la Joder Fuck Hostia, está aquí No quería Bueno, no importa La leche Con tus teletransportaciones Hostias Son del otro equipo ¿Lanzan? No puede ser El que se queda aquí Muere Aguño No os metáis delante Muy bien No, no, no Aborta, aborta, aborta Ya, aborta, aborta Aborta, aborta Déjame en paz Venga tío Ya está Déjame en paz Muy bien Hay que ir por aquí rápidamente Necesitan ayuda Venga Venga Levantaos Este me va a atacar Bueno, bueno, bueno Frenesí asesinos Hostias, no me mola Cuidado Quiero, quiero, quiero Pero no puedo Demasiadas Pero, hey No, pelotudo Muy bien A ver si consigo curar A este tío Que está aquí Claro, es que Parada de haber Punta gente aquí, tío Hostias Se metió uno Aquí, aquí, aquí Buena, buena Bien Podría haber dicho En el culo Y hubiera quedado Igual de bien No Venga Lo tenía ya No podéis entretenerlo Por favor Algunos de ustedes Todos Os hablo a vosotros No, no, no No os vayáis Entretenedle Madre mía Lo levanto Para Para recibir Una hostia Cuidado Cuidado Nada Me levanto Porque nadie me ataca Ah, pues mira Al final sí que me ataca No tengo flechas, tío Pero atacadle a él Es que parece que eran Cuanta gente hay Yo dejo que sigan peleando No Por la espada No Muy bien Espérate, espérate Se le estaba dando la baja Muchacho Pero usa la puta Ira Estoy dando No la usa Ah, que no la tengo El máximo Ah Pensaba Podría que si la La tenía Vale, el tío está ahí todavía Madre mía Cuanta gente hay aquí Joder Si se puede congelar El tío Cuidado Cuidado Pero si le di a la Calla, tío Mira, por allí Alguien necesita ayuda Pero por qué hay tanto O sea, por qué están todos aquí Y aún así Caen Qué coño me estás contando Por el amor de Dios Deberían estar Pero apartaos Deberían estar aquí O por lo menos más gente Porque ya aquí Solo quedan Putas mierdasillas A ver, apartaos No, yo no quería hacerle eso Al pobrecillo A ver si se soma bien Eso es Atácale Y tú Mueres Vaya Maldito Caos ¿Mal gente? Uy Vale Madre mía Pedazo de ataque Hostia, me quedé sin concentración Dicen que un poco de veneno Esto es un caos Que te cagas, eh Pues he puesto un montón de veneno en esto Y estoy deseando ver cómo te sientas La comida La comida es tan verdad Hostia, oye Oye Joder Estábamos ahí Madre mía No 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 Inmune Por Dios Pero no eres inmune a esto Quita pa' allí Quita pa' allí Joder Todo por la espalda Me cago en la mierda Ay Joder Ve Muy bien Muy bien Le estoy dando la y griega A saco, a saco Porque me está atacando por la espalda Eh Ya no me ataca Vamos Sí, sé que hay gente caída Pero ahora mismo tengo que aprovechar Que este está Uh Se cargaron al Es épico El Tars Tomador Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Dónde está el tío? ¿Tío? ¿El coño? Venga Venga, levanta Perdón Oye, pero Pero con el que estaba peleando ¿Y dónde está? Ah, mira, es ese, ¿no? A ver si me dejan pago un segundo ¡Lo suficiente! Y No Lo mato Se adaptó Muy bien Pero no te adaptas a esto, ¿verdad? Hijo puta Es inmune Muérete ya, coño ¿Qué cojones? ¿O la puta, Karwitz? No, tío A él no A este Bueno No pensaba que le fuera a parar Dime que el de la derecha ha liado Bien Lo mataron, ¿no? Porque está ya Está a punto de morir Perfecto Qué duros son mis compañeros, ¿eh? Muy bien Una cámara espectacular Y ahora Y ahora ¿Dónde está? Quita, 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 quita Allí ¿Dónde está? Allí Este era Bueno, con este no he probado Eso se suelta al pie, ¿no? Vale Vamos Cuidado por la espalda Cuidado No Alguien necesita ayuda por allí Madre mía Están viniendo con todo el grueso del ejército Hostia, chaval Cuidado Me cago yo en el tío este pesado Mórete ya Coño, no se muere ¿Qué cojones? No, 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 no Cuidado Madre mía Este hombre Que no tenía vida Y le daba Y le daba Y le daba Y le daba Joder Llega el torreón Nada, torreón Ya cogeré el resto Madre mía Apartado Que estoy borracho No me veis Apartado de mí Apartado Dios, pero cuánta gente atacó, chaval Qué exagerado esto, ¿no? Madre mía No es mal que tengo bastante gente aquí, ¿no? Aliada, porque si no Hubiera estado muy jodido Espero que aquí no haya un enemigo Porque tendría guasa la cosa No, no hay Creo que era el último jefe Sin duda se producirá otro ataque Ojalá Este ha sido delicioso Delicioso Para mí, ¿no? Todo el día resucitando a mi compañero Te dije que defenderías de fuerte como si fueran Y resulta que lo es ¡No! ¡No! Con casas de Olmos Recuperaremos nuestra fortaleza Acabaremos con ese Olmos Miserable y con quienes lo sigan ¿Y qué pasa con los que nos siguen a nosotros? Está claro que no podemos confiar en su lealtad ¡Daremos ejemplo con quienes se resistan!